Vuelve el bullicio al centro de la ciudad porque desde hoy, todos los martes, el mercadillo estará en la Plaza de Toros de la capital, la que ha sido su localización habitual en los últimos años. Y la respuesta, como ven, de la ciudadanía de Guadalajara es más que buena. La pandemia y la normativa COVID, que obligaba a separar cada puesto con una distancia mínima de metro y medio, hizo imposible que pudiera seguir estando en este punto de la ciudad y se trasladó a la calle La Tajera. El traslado dejó huérfano a esta zona de la ciudad, que recupera este punto de encuentro tras la derogación de la norma el pasado mes de mayo. Es más, no se había hecho antes el traslado, según el concejal del mercado, porque se estaba a la espera de finalizar las obras de la instalación de la red de calor en la calle Capital Arenas. Así que ya están los 86 puestos del mercadillo en el entorno de la Plaza de Toros. Los sábados continuará el mercadillo en la calle La Tajera, dando así servicio a dos partes diferenciadas de la ciudad de Guadalajara.